Bien, pues aquí tenemos todos nuestros ingredientes Nuestros pimientos secos, que ahora los vamos a trocear con las tijeras antes de freírlos Las mollas de bacalao Nuestras habas tiernas Nuestros ajos tiernos que ya los tenemos cortados y lavados Harina Nuestra sartén Y aceite de oliva Pues vamos a empezar Primero Encendiendo el fuego Y vamos a tirar aquí un buen chorreón de aceite, ¿vale? Recordad que es gacha frita Entonces tiene que ir bien de aceite No podemos quedarnos cortos Porque si no, se nos queda La cosa ahí de aquella manera Ponemos nuestras habas Ponemos nuestro ajo ¿Vale? Y ponemos Ahora, enseguida, vamos a poner El bacalao Mientras, los pimientos los vamos a partir en trozos chiquititos Con las tijeras de cocina Os voy a enseñar Cómo se quedan de pequeños Bueno, pues ya lo hemos partido Ya veis Trozos pequeñitos ¿Vale? Y el bacalao También le hemos dado Con la tijera Un poquito de corte Para hacerlo más mediano Mezclamos todo aquí Y esto Os va a gustar, ¿eh? De verdad Os va a gustar mucho Porque esto está muy rico Y bueno Vamos a freír bien Cuando esté todo bien frito Vamos a Añadir nuestra harina Y nuestra agua Necesita muy poquita harina Y muy poquita agua Vamos a poner Cuando todo esto esté bien frito ¿Vale? Vamos a poner un vaso de agua De los vasos de los normales De 250 centímetros cúbicos Y de harina Fijaros lo que vamos a poner Simplemente Esto ¿Eh? Lo que nos coge la mano Ya está No hace falta Poner nada más Con esa cantidad de agua Y esa cantidad de harina Para dos personas Hay más que de sobra Venga, pues vamos A seguir fiendo esto Para no hacernos muy cansados Y ahora con el té frito Antes de echar la harina Volveremos a A grabar Para que lo veáis Bueno, pues ya tenemos Nuestros ingredientes Prácticamente fritos Simplemente Vamos a hacer Un pequeño hueco Aquí en el centro ¿Vale? Ahí Y vamos a poner La harina que hemos dicho ¿Eh? Lo que nos coge Es la mano más o menos Así Lo echamos ahí Y lo freímos un poquito ¿Vale? Hacemos un sofrito de harina Con todo esto Dejamos ahí un poquillo Que se vaya friendo Tenéis que hacerlo en casa Esto Os va a gustar mucho Es una comida Es contundente ¿Eh? Porque todo lo que sea frito Y más si lleva harina Pues es fuerte Pero Merece la pena En los días de frío Hoy Y bueno Ahora ya no hace frío Pero esta mañana Hemos llegado a estar aquí A dos grados Donde estábamos trabajando Y bueno Pues Hacía ya Fresquete Hemos tenido que encender Un poquillo De lumbre Bien Bien Cuando lo tenemos así Simplemente Le ponemos nuestro vaso de agua ¿Vale? ¿Eh? Vasito de agua Y ahí está Y ahora ya A esperar a que se cuaje Ya veréis Qué cosa Más deliciosa Esto está Genial Tremendo Ahí está Pues ya la tenemos Ahora simplemente es Ir dando vueltas Y vamos a hacer A conseguir que sea Una especie de tortilla ¿Vale? En muchos sitios En cada sitio Le dicen una Un nombre a esto Aquí en nuestra zona Unos dicen Gacha miga blanda Otros dicen Gachas tortilleras Nosotros aquí De toda la vida En mi casa Y aquí Bueno Y en la zona de Avarán Han sido Gachas fritas ¿Vale? Bueno Pues ahora simplemente Vamos dejando que se vaya Haciendo poco a poco Lo tenemos en el fuego Al mínimo Y después El arte está Lógicamente En darle la vuelta En el aire Esperamos a que se vaya Enfriendo un poquito Para que no se agarren Al fondo Y darle la vuelta En el aire Ya mi madre Sí que lo hacía muy bien Mi padre también A mi también me sale Algunas veces Pero como estoy solo No quiero quedarme sin comida No me voy a riesgar A darle la vuelta Porque no Bueno pues Vamos a seguir Os aconsejo que lo hagáis en casa Es muy sencillo hacerlas Y os van a gustar muchísimo Vamos a dejar que se vayan cocinando Y ahora os vemos resulta Bueno pues Vamos Vamos a intentar darle La vuelta Bien Ha salido bien Eh Darle la vuelta A la gacha Siempre ha sido un arte Eh Un arte Un arte con mucho cuidado Bueno pues Vamos a intentar darle otra Vamos aquí Ahí está Muy bien Y otra Ahí está Genial Bueno pues Ya veis Es un Hay que hacerlo con mucho cuidado Y hay que hacerlo cuando ya están cuajadas Cuando ya Se ha hecho toda una pasta Y es como si fuese Una tortilla de patatas Una cosa parecida Esto huele de maravilla Eh Recordad que tenéis que hacerla en casa Porque Y además Me encantaría Después que Mandaréis algún enlace Fotos Vídeos De como lo habéis hecho Como han salido Si os ha gustado Importantísimo Las gachas fritas En mi casa Jamás se han comido con cuchara Se come Con sopa de pan O sea Eh La cuchara está prohibida En esta casa Para comer gachas fritas Porque en casa de mi abuelo Se comía con sopa En casa de mis padres también Y aquí también Vamos a dar otra cortecilla A esto A ver Opa Oye Que bueno ¿no? A ver A ver A ver Toma Estupendo Pues Pues eso Que Esto Es Una cosa muy simple de hacer Muy económica Nosotros Es Todo lo que lleva Todo lo que lleva Todos los ingredientes Prácticamente que lleva Son Producidos En la huerta Por eso os digo Autosuficiencia Cuando se puede Por eso queremos Enseñar a cultivar En macetas A las personas Que tienen terraza Que tienen patio Que tienen balcón Lo único que compramos Es La harina Y el bacalao El aceite Es de Nuestra aceituna Pimiento seco De nuestros pimientos Las habas De nuestras habas Los ajos tiernos De nuestros huertos O sea Va todo ahí De aquella manera Pues nada Vamos a seguir dándole A esto Un poquito de vuelta ¿Vale? A ver que tal quiera Bueno Amigos Y amigas rurales Pues ya las tenemos Le vamos A quitar el fuego ya Esto Huele de maravilla Si me hace la boca agua Ja 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 Tremendo Recordad Sopa de pan Nada de cuchara Espero que os haya gustado El vídeo El canal del huerto del cura No solo es Fodar Injertar Plantar También es cocinar También es Usar O utilizar Todo lo que producimos Transformarlo En comida Para el día a día Es Lo Digamos Algo Que te llena De Te da un subidón Decir Joder Todo lo que cultivamos Todo lo que producimos Lo que vemos Somos casi autosuficientes O sea Es una satisfacción Inmensa Si os ha gustado el vídeo Os pido siempre Compartid Eh Dadle me gusta Cuanto más gente seamos mejor Muchísimas gracias Que tengáis buen fin de semana Nos vemos en el próximo vídeo Un saludo Desde la olla del campo En la barra de Murcia Para todas las personas Que nos ven Desde España Y desde fuera de España Saludos Saludos